Como bien una vez lo dijeron, cuando llegó a Bota, su apellido era casi imposible de pronunciar, pero ahora, ahora es muy familiar. Hakanamihoy se ha ganado a pulso un espacio privilegiado en el mundo del arte, llevando las tradiciones del departamento del Putumayo en cuadro de todos los tamaños a los diferentes museos desde Nueva York hasta la China. A través de esta investigación, presionó a exponer las obras de una artística contemporánea, colombiana. Él es Carlos Hakanamihoy, para así empezar a conocer y valorar los grandes creadores del país, observando su camino, su recorrido y por supuesto, su crecimiento artístico. Carlos nace en Santiago, la primera población a la entrada de la región andina en el Alto Putumayo, ubicada en el Valle de Sibondoy. Es el sexto de doce hijos, que nació en el año 1964, un pintor indígena que pertenece a la comunidad Inga del Putumayo. Carlos estuvo radicado durante cuatro años en Nueva York, pero constantemente viajaba a su país, particularmente a participar de las ceremonias y rituales que muchas veces eran conducidos por su padre. Desde pequeño, Carlos siempre se caracterizó por ser un buen dibujante. Al pasar de los años, estudió Bellas Artes en la Universidad de La Sabana en Bogotá, años después, se dirige a paso a continuar sus estudios en la Universidad de la Niña en 1985. Después, Hakana Mejoy se dirige de Nueva Bogotá a ser un máster en Artes Plásticas de la Universidad Nacional entre los años de 1986 y 1990. Caracterizado por sus coloridos cuadros, con un estilo y una estética muy marcada, es un pintor que representa y refleja las vibraciones de la luz y de la naturaleza. Como indígena, también intiende representar sus raíces, más concretamente, con lo referente a la cultura, ligada a temas selváticos o de animales, en contacto con la vegetación, haciendo que el espectador perciba todas estas intenciones y ame de alguna manera sus propias sensaciones y emociones. Claramente, en él, predomina el conocimiento de la técnica de la pintura en óleo, que se ve mayormente en todas sus obras. En el año 1993, hace su primera exposición colectiva en el Banco de la República de Paso. Colombia, en 1994, realiza su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Cali. En 1995, hace su primera exposición, la más importante de su vida, dice él, llamada Imagen Regional. Para la muestra, artistas de las periferias del mundo artístico colombiano, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. Aparte de la técnica de pintura en óleo, ha utilizado otras técnicas como agua sobre papel y acuarela. Como en 2004, hizo una pequeña colección de pinturas en acuarela, con toros donde ellos eran los protagonistas y tenía la temática principal. Como maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, ha tenido exposiciones individuales en diferentes museos de Nueva York, Washington, Casa de América en Madrid, España, el Palacio de los Trabajadores en China, el Palacio Nacional Unidos de Ginebra, Suecia, el Museo de Arte Contemporáneo y Moderno de Cartagena, el Museo de Arte de Pereira y Galerías de Colombia y del Extranjero. De usadas más reconocidas, está una que es de 94 x 124 cm, hecha en el 2014, llamada Hora de Cosechar. También nos muestra otra obra de óleo, llamada Corazón Reloj, de 200 x 132,5 cm, hecha entre el 2018 y el 2013. Bien, a lo largo de su carrera, encontró escritorios que quisieron colaborar con él para hablar de su vida, historia, trabajo, creando así su primer libro en colaboración de la editorial Villegas Editors. Es el primer libro en su vida, como nombre, Hakaramihoy. Que como un pequeño abrebocas de este libro, puedo decir que desde mi prana edad, Carlos, experimentaba una obsesión por dibujar. Sin duda, se trataba de que ya era una pasión que marcaría su vida en adelante.